Se realizaron jornadas de capacitación de medicina autogestiva con cannabis. Los científicos disertantes promueven la idea de crear, al igual que en La Pampa y La Plata, una cátedra libre de la universidad con el objetivo de profundizar la construcción social y colectiva en torno a la legalización del cultivo de cannabis con fines medicinales. El cannabis, ancestralmente una planta medicinal, hoy está siendo arduamente reglamentado, intentando legislarse, prohibido, pero lo más importante es que nuestra misma sociedad, en la necesidad de ejercer su derecho a la medicina a través de procedimientos naturales, está llevando adelante todo un proyecto y una nueva era de consideración del cannabis como medicina alternativa. Desde la Secretaría Académica de la UNCE se desarrolló una jornada de capacitación dirigida principalmente al área de las ingenierías. El taller estuvo orientado al interrogante de cómo transformar las prácticas docentes, orientándolas a la formación de competencias y aprendizaje centradas en el estudiante. Es la idea de nuestro nuevo enfoque que se está imponiendo a nivel mundial y en la Argentina en particular en lo que tiene que ver con la enseñanza de las ingenierías. Desde el año pasado cuando el Consejo Federal de Canos de Ingeniería presenta los estándares de segunda generación para acreditación de carrera de ingeniería que aún están siendo tratados en el ámbito del Consejo de Universidades y luego tienen que ser ratificados por una ley del Ministerio de Educación, serán los nuevos estándares con los cuales van a ser acreditadas las carreras de ingeniería. O sea, las carreras de ingeniería hacen punta en este tema de la formación por competencias a nivel de acreditación. Tenemos problemas de deserción, problemas de alargamiento de carreras, problemas de uso de metodologías que ya no van con estos tiempos. El mundo ha cambiado en muchos aspectos y en el aula hay cosas que se siguen haciendo como en el siglo pasado y creo que ese es fundamentalmente un cambio de paradigma en la educación y en la formación de ingenieros. La comunidad universitaria participó del acto en conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional. En un reflexivo y emotivo mensaje, la Magíster Nelva Coria indicó que estamos recordando una epopeya como fue La Vuelta de Obligado. Una batalla liderada hace 174 años por soldados argentinos consiguiendo hacer frente a una invasión anglo-francesa que pretendía meterse en suelo argentino. Se instó a celebrar el coraje con que nuestros habitantes defendieron lo que hoy entendemos como soberanía y a retomar el mensaje de La Vuelta de Obligado para reflexionar de qué modo defendemos nuestra soberanía nacional hoy. Organizada por el Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral de la UNCE, se desarrolló una jornada de educación para el liderazgo moral en el Paraninfo Universitario. El liderazgo moral es un enfoque al liderazgo que hemos desarrollado en la Universidad Nure y aplicado durante 25 años en más de 40 países. Para decir muy breve, el enfoque es que no hablamos de líderes como personas en una posición de autoridad, sino más bien de un liderazgo que puede ejercer cualquier persona en todos los ámbitos de su vida. Entonces, decimos que una persona está ejerciendo liderazgo, uno, si se aporta de alguna manera al logro de las metas o al propósito del grupo en que está involucrado, sea desde la familia, el ámbito de trabajo, organizaciones voluntarias, si ayuda a promover la unidad dentro de esta organización o grupo, porque sabemos que la unidad hace la fuerza, que ningún poder existirá si no es a través de la unidad. Y hay personas que son muy buenas para mejorar el ámbito, ¿no?, de trabajo en este aspecto, y este también es un tipo de liderazgo. Y el otro aspecto en que todos podemos ejercer liderazgo es compartir con nuestros compañeros ciertas capacidades que nosotros tenemos, ciertas habilidades, y ayudarles a desarrollarlos sin temor que ellos nos van a superar o que nos van a reemplazar, porque solo si todas las personas en una organización siguen desarrollando sus capacidades, es que la organización en sí sigue adelante. Se desarrollaron las jornadas regionales del arsénico en el nodo tecnológico, convocando a la comunidad académica, especialistas y organismos gubernamentales. El arsénico es un problema multidisciplinario que comprende aspectos de distribución geográfica y geológica, sociales y de impacto sobre la salud. Pero el consumo de agua conteniendo arsénico por un tiempo prolongado, incluso no tanto por un tiempo prolongado, da lugar a manifestaciones clínicas que en nuestro país se llaman ACRE, que puede comenzar con lesiones en la piel, pero después puede derivar hasta casos de cáncer. Esto está muy difundido en todo el mundo. El arsénico es natural. Hay una cierta contribución antropogénica, que viene de actividades del hombre, donde se utiliza el arsénico. Pero más que nada es porque las aguas subterráneas de las cuales se abastece el hombre son un fenómeno natural. Una gran población, yo diría unas 220 millones de personas en todo el globo, tengan a cierto riesgo de adquirir alguna de esas manifestaciones clínicas. En el caso de Argentina, hay que llegar a una solución concreta, porque la gente se enferma y mucha gente se muere por este problema. Tiene que ser una política de Estado. El Bastión Blindado cumple nueve años y lo celebra con un evento solidario. El programa de Radio Universidad, conducido por Ruth y David Padilla, es una propuesta radial de rock con entrevistas y agenda del género. Este viernes transmitirán en vivo desde las escalinatas del Paraninfo de la UNCE con las bandas Sarcasmo y Tacana. Durante la actividad, se realizará una colecta solidaria por Paulina y se conmemorarán los 70 años de gratuidad universitaria.